¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, han pasado 10 minutos desde las 8 de la mañana y arrancamos así Tendencias un día más junto a Javier Martínez, quien les habla Pablo Galeano punto, no hay nadie más, así está el staff de Tendencias Don Daniel Galvalici que va a venir el viernes con un invitado Natalia Vigón, la producción comercial, toda la gente que hace Tendencias de la mano también de Manuel y Oscar Barbasso titulares de esta bonita entidad radial que se llama Ecomedios y que tiene varios medios de comunicación, valga la redundancia que son Twitter, Facebook, nos encuentran en Twitter en Ecomedios 1220, arroba Ecomedios 1220, nos encuentran en Facebook también en Ecomedios, busca Ecomedios o Radio Eco y aparecemos, y si no los Twitter y Facebook personales que son los que más éxito tienen en nuestros oyentes porque son así con ganas de molestar directamente a quienes hablan en este caso entonces buscan por ahí Pablo Galeano o Tendencias y nos van a encontrar no hay forma o pretexto de eludir el contacto con nosotros lo lamento mucho, salvo orden del juez que disponga lo contrario y fije algún perímetro de seguridad por el cual nosotros no nos portamos a acercar a usted, pero mientras no haya medida cautelar que lo impida vamos a estar ahí presentes en vuestras mentes, en vuestros oídos hoy nos va a acompañar durante todo el programa, lamento decirlo pero estamos cercanos al día del perdón en 10 días, Dios según la creencia judía dice algo así, yo no soy muy judío pero me puedo adaptar a todas las creencias que me beneficien dice la historia a ver si no me equivoco con la primera estrella de hoy comienza el año nuevo y es el momento a la vez o pasa un día, una cosa así póngale, yo soy muy respetuoso de las escrituras pasa un tiempo y Dios nos va a juzgar a todos nos ponemos todo en fila y allá vamos y Dios dice, ateo o no si sos ateo tampoco es afán dice Dios, si vos estuviste bien vení para acá, vos estuviste mal la pagarás y hay otros que tienen unos días para arrepentirse porque no son tan malos y esos son unos 10 días que tiene para arrepentirse el no tan malo de todos pero arrepentirse es serio no, no la chantada de decir sí, sí Dios me siento mal y mentira no, no, hay que arrepentirse en serio esos 10 días y son los 10 días previos al día del perdón así que estaríamos transitando o por empezar a transitar esos 10 días que nos van a permitir que Dios nos perdone en el caso mío por haber traído al piso de la radio a un artista en realidad de las artes gráficas o de la pintura a ver, nos va a decir ahora dónde lo encasillo que la gente lo conoce más como tinta cruel vamos a conocer acá su verdadera identidad ¿cómo le va? Buen día ¿qué tal? Buenos días Pablo muchas gracias me siento muy, no sé, honrado me hizo acordar a una frase que dice o sea, perdón o paredón pero antes de un gadunga se completaba la frase el famoso indio, sí, claro el cazador que se encontraba aprendiendo el idioma digo, hay formas y formas de aprender el idioma tal cual él se rompió el alma exactamente en ese caso sí, sí así que bueno bueno, quiero traer por acá ¿cómo anda? cuénteme primero si podemos develar su identidad real digo, no creo que en su documento de identidad figure tinta cruel o tinta crelu como el facebook lo denomina hoy a veces sucede no, bueno, este mi nombre real es David Veloso ese es mi nombre real dudó un poco dudé, dudé porque o sea, porque se me hace carne el tinta cruel entonces como que tiene que mirar el documento claro este y bueno ya tinta cruel consumió a David Veloso o está en una lucha en realidad sí o no son incompatibles no, no es como un doblaje de personalidad en algún punto pero este ¿tengo que temer? no no, no, no no es peligroso por ahora no, no, por ahora no no en realidad el tinta cruel surge de por ahí algunos dibujos y alguna persona que me dijo que los dibujos que lo que hacía yo era muy cruel entonces un poco entre la asociación entre tinta y lo cruel que en realidad o sea lo que yo veo es que lo que es cruel es la realidad no lo que uno refleja o sea entonces este que en realidad es como que uno hace una catarsis dibujando ciertas cosas ¿a vos te pasa eso? sí 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 ves cosas que te molestan por ejemplo y la primera reacción es agarrar ¿qué? ¿cómo laburas? ¿con qué? ¿con pinceles? ¿con tinta china? con tinta china si no estoy muy apurado y si estoy muy apurado con tinta que se queme más rápido o con marcadores cosas de poder escanear dibujo y poder este subirlo a a a a la red o este o mandarlos a algún medio en los que trabajo ¿está trabajando en qué medio? sí bueno en Florencio Varela hay un diario que se llama Varela al día que sale todos los días que lo lee mi tía y este y ahí hago humor haces slogans también sí, sí, sí hago eslogan que eslogan ¿te acordás de la película esa de fuga en el siglo no sé cuánto? sí Logan era el personaje principal que tenía un traje teóricamente moderno que era la camiseta de boca ah, claro pero Logan también es el nombre de Wolverine se llama Logan bueno, vos sos más joven claro yo me estoy repitiendo una película de los 60 no, no, sí yo soy terriblemente joven cada vez más joven me siento Dorian tal cual lo que pasa es que el dibujo de pronto viste exacta cual exacta cual es buena o no, escuché mal no, habrá escuchado mal pero es buena sí exacta cual y este tal cual exactamente para la gente que todavía le cuesta verdad, verdad la gente se debe estar queriendo matar con este diálogo pero bueno en realidad te cuento o sea empecé en los años 80 en la revista Humor con un segundo que era Fermin y ahí hice un poco la gimnasia de trabajar con la coyuntura con los temas de coyuntura porque colaborando llevaba los dibujos a la editorial a la urraca generalmente los veía Cassioli el Tano Cassioli un buen dibujante ¿no? sí un gran caricaturista gran tapista o sea desarrolló todo un trabajo muy interesante era un tipo digamos tenía su carácter digamos sí todo el mundo recuerda eso ¿no? sí pero como editor digamos creo que se lo extraña ¿no? porque se ha fenecido hace 3-4 años atrás y tenés obra tuya guardada de esa época seguramente sí porque por ejemplo me devolvieron bueno como no sí tengo los impresos y tengo en un sobre porque ellos devolvían los originales o sea una modalidad que no era muy usual en esos momentos sí y tengo qué sé yo todos los trabajos que me han publicado he publicado historietas he publicado cosas tuviste porque vos me hablás de humor y yo te puedo decir o le cuento a la gente sobre todo a los más purretes que nos escuchan que era una revista el otro día vos sabés que hablando con una chica bastante politizada que tiene unos 40 años un poco menos quizás 37 37 38 que me decía estábamos hablando y yo le mencioné no sé por qué a Enrique Vázquez ah sí por su por el compromiso Enrique por el tema del cuidado a los animales ah sí sí es bastante militante en ese aspecto también en realidad se destaca por otras cosas me sorprendió esta faceta que no conocía quiere más a los animales que a las personas bueno puede ser para debatir él lo dice él lo dice está bien allá a él pero bueno más allá de esto esta posición particular le comentaba esto a la chica y no lo conocía Enrique Vázquez entonces digo bueno por él no lo conoció porque no leyó profundamente humor y tampoco tenía la idea de la existencia de la revista humor una cosa preocupante aprovecho para contar que humor fue una de las revistas que más luchó o que pudo luchar contra la dictadura justamente por hacer eso por hacer humor entonces como que encontraron una especie de atajo porque claro si algo caracterizaba a los militares en ese momento sobre todo que no eran muy astutos entonces pensaron que una revista de humor podría ser muy inofensiva más llamándose humor sin embargo gracias a humor muchos llegamos a acceder a no sé si información pero sí mucha opinión sobre cosas que pasaban algunas bueno fueron directamente censuradas me acuerdo una historieta que a raíz de una historieta por ejemplo humor una vez fue censurada y me acuerdo perfectamente cuál era la historieta porque todo el mundo se le ha conseguido esa humor de forma clandestina y me acuerdo un tío mío de la plata la había conseguido y enseguida fuimos a ver de qué se trataba hoy la caricatura esa o el chiste o no sé cómo se llama eso la tira parecería de lo más inocente y pava en esa época fíjate el problema que generó que hizo que la dictadura se movilizara por todos los kioscos a levantar toda la tirada de la revista humor por este chiste que cuento ahora era se veía en una caricatura justamente no me acuerdo quién era un dibujo donde había un militar durmiendo con su típico uniforme militar en la cama durmiendo con las gorras y todo pero como para identificar que claramente era uno de los generales entonces como típico dibujo cuando uno duerme el globito ese del pensamiento de la palabra tiene algún nombre eso no el globo si si globo 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 de pensamiento globo de diálogo diálogo claro el globo era el de pensamiento que decía hacía ver que el hombre estaba durmiendo con las típicas setas una seta en otro cuadrito otra vez durmiendo en otro cuadrito sigue durmiendo con las setas en el globo de pensamiento y se acerca un diablo un diablo así picaresco un diablillo hacia el militar y toma en el globo las letras setas con su mano las da vuelta un poco y las transforma en N entonces las dos setas del sueño se transforman en N N y el sueño plácido del militar N N es la sigla de los desaparecidos claro y el sueño plácido del militar se transforma en una suerte de pesadilla este era el sueño este era el chiste esta era la historieta la historia que contaba en dibujos humor por lo cual fue censurada esta era o es un ejemplo de lo que fue la revista humor de la cual vos trabajaste trabajaste sí claro claro colaboré en realidad porque este digamos mi mi idea era hacer historietas y yo en esa época tenía era un purrete de 20 años y se me me fue mucho más fácil hacer humor gráfico que 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 la historia que empezara a publicar historietas que era más compleja después a posteriori publiqué algunas historietas en la super humor sí o sea tenía pero siempre se basaba digamos la colaboración en el material que yo o cualquiera de los colaboradores acercara a la revista y a la revista la interesara si vos presentabas claro no todo lo que uno presentaba no todo lo que uno presentaba se publicaba sino que quedaba en parrilla Cassioli era muy buen diagramador en ese momento no se usaba todo analógico no se usaba la computadora se pegaban galeras de tiras de papel y él de acuerdo a los huecos que se le podían ir produciendo en las notas él tenía el tino de colocar determinados dibujos que tenía en la parrilla digamos no era una parrilla encendida pero se ve que estaba caliente porque tal como tú lo cuentas ese claro ese ese chiste este cosa así hay una tradición por ejemplo en la prensa norteamericana incluso uno puede entrar en el junior times están los cartoons editoriales o sea son piezas son piezas únicas de viñetas donde distintos dibujantes hacen como una crítica por ejemplo que se yo lo muestran a a Trump con el con el el líder coreano y los dos tienen la mano en vez de tener dedos tienen cuetes o sea tienen una y eso está mucho más este institucionalizado en Estados Unidos digamos en la preponderancia que todavía aún tiene cosa que acá en la Argentina se ha ido perdiendo bastante o sea hay pocas menos medios que representen eso y en los últimos años desde mi punto de vista las últimas décadas este de los últimos 20 años se ha ido perdiendo un poco y y muchos este dibujantes perdieron esa cuestión crítica entonces como que se perdió la esencia vos sabés que cuando yo me acuerdo siempre que cuando pasó la revista humor que llegó a vender 250 mil ejemplares quincenales hoy inimaginable para una revista es inimaginable hoy inimaginable pero si por ejemplo a mí me ha pasado que con este tema de las redes que hay cosas que yo he subido que la han visto un millón de personas o sea es porque te dan por ejemplo en las páginas hay páginas de facebook que te dicen la cantidad de vistas y bueno y por ejemplo una cosa que había hecho con respecto a Messi no me acuerdo que cosa y llegó a una cantidad guasa de un millón de personas que lo vieron tal vez por el tema aparte quiero decir algo a mí me pasa ahora que vos decís un millón a mí me ha pasado alguna vez con alguna nota que escribí que tenía no sé si un millón porque es mucho para el caso mío pero que tendría suponiendo 100.000 visitas entonces decía qué bárbaro me leyeron 100.000 personas mentira en mi caso mentira porque porque gente que pasa vio la nota por ahí vio el titular leyó una línea y listo pero en el caso del tuyo es un millón de personas reales que leyó seguramente todo el contenido ¿por qué? porque el contenido tuyo la capacidad tuya de dibujar y sintetizar en una imagen que tiene la lectura rápida aunque sea muy fuerte es eso ¿no? que la gente para bien o para mal hoy por hoy lee poco y le gusta el impacto y vos lográs eso tal cual sí digo sos un personaje peligroso a eso sí soy peligroso por eso te invitamos para conocer y grosso no 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 sí sí y sos grosso ¿te considerás grosso? sí absolutamente a veces me doy miedo de tan grosso que soy y dejo de dibujar llega un momento dejo de dibujar porque aparte tengo ese problema me ocupa mucho lugar lo que dibujo claro por lo grosso del trazo a veces sí a veces sí pero a veces por la cantidad digamos o sea dibujo en resmas o sea y entonces se me juntan y entonces tengo cajas y cajas de dibujo y digo esto esto no tiene no tiene sentido digamos llega un momento que digo no 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 dibujas directamente sobre resmas digo ya para ahorrar tener que andar sí y sin lápiz claro dibujo uno tras otro digamos o sea y si algo me sale mal o le pongo corrector o o lo tiro y hago de nuevo el dibujo pero generalmente como no me equivoco de ahí ah que soy así grosso por eso bueno que te estoy diciendo que soy muy grosso este no porque la práctica hace al maestro en el sentido de que de tanto dibujar de tanto dibujar y más que uno este qué sé yo hace 30 40 años dibujando como que le vas agarrando la mano viste ¿qué estudios hace una persona como vos? bueno yo tuve la suerte de a los 15 años en un escuchaba yo siempre escuché radio ¿no? o sea este ahora vamos a pensar mientras porque nosotros en un ratito nos vamos a la tanda contame igual terminemos de hablar de esto pero durante la tanda no vas a pensar algún tema musical para la segunda hora volve al tema pero lo tengo que interpretar porque ya está más jodido no, no, para que pase Javier Martínez ah, no, bueno porque si no este qué sé yo o sea un tambor sí, nada, dejá dejá pensé, estaba pensando eso bueno, bueno pero igualmente o sea es para que vean lo grosso que soy o sea cualquier cosa cocino, hago pan cualquier cosa no, no te íbamos a hacer algo de baile aprovechando nuestros medios audiovisuales eso rompe un poco la magia de cosas sí, sí romper romper general cosas así media media exorbitantes y todo eso se complica sí bueno, estudios estudios yo tuve yo soy de Avellaneda originalmente cursé mientras cursaba la secundaria en una escuela técnica ni la conorientación en dibujo publicitario en el año 75 1875 no, 1975 por radio escuché que la asociación de dibujantes habría unos cursos yo sé que no vio por radio ¿no? no vi claro, por radio escuché escuché, claro y vi la posibilidad escuché y vi la posibilidad de hacer unos cursos en la asociación de dibujantes que quedaban en el varolo en el tercer piso del varolo ahí conocí a Altuna a todos los dibujantes de la asociación tomé cursos ¿y cuántos años tenías? tenía en el 75 15 años 15 años sí, 15 años era un purrete sí igual yo ya a los 10 años andaba por la calle del centro porque padre tenía un bar en San José y Bartolomé Mitro donde estaba el teatro argentino de Romay el violinista del tejado a un rostro y me llevaba los sábados y yo este mientras él trabajaba yo me salía a caminar un poco por ahí no sé si me quería me parece que mi padre me quería perder porque un chico de 10 años caminando por la calle corriente eran otras épocas era en otras épocas sí lo único que uno tenía que tener cuidado era que el carro que pasaba por la calle no lo pisara pero y el aguatero y todas esas cosas lindas que había que tenía parado y todo eso pero digamos que tuve una formación ecléctica o sea tomé cursos después en el 78 tomé un curso en el museo de cine que duró un año de dirección de cine o sea me fui complementando abrevando a determinados elementos que me gustaban después y a la vez estuve trabajos diversos y esas cosas pero en los a finales de los 90 como no había terminado la secundaria la hice de adulto terminé el secundario de adulto siempre dibujaba 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 terminé el secundario después hice un profesorado de historia y en zona sur en un en un en un en un instituto de superior ¿te gusta la historia? no no sí sí no no siempre es interesante de la historieta a la historia o sea fui bajando lo que me dio la formación digamos del profesorado son elementos pedagógicos y didácticos como para desarrollar los cursos de historieta que a posteriori di este y actualmente doy en la plata estudiando un curso de historieta pero más allá de eso también me estoy vinculado a la ciudad de la plata porque hace siete años que estoy siete años que estoy estudiando una carrera en Bellas Artes me metí en Bellas Artes la verdad es un carrerón ¿no? no sí sí me ha aportado cosas nuevas pero digamos que siempre el eje mío es la tinta china el blanco y negro y digamos como que ese es mi registro y estuve viendo cosas tuyas últimamente con mucho color que me llamó la atención con muchos colores y fuertes colores ¿no? estás pasando por una etapa colorín no sí puede ser colores no muy amables diría ¿no? sí en realidad son experimentaciones que estoy haciendo últimamente sobre dibujos en blanco y negro digamos les agrego color y de pronto por ahí se me ocurre ponerle color porque en realidad este es mucho más atractivo y hay personas que les gusta más el color que el blanco y negro pero a mí me gusta más el blanco y negro vamos a cumplir con la tanda si les parece don David Veloso Tinta Cruel no sé cómo llamarlo por ahí quizás después del tema musical que usted nos va a presentar en un rato vamos a darle paso a un oyente también que va a venir acá que se llama Robert no sé si lo conoce si le suena lo escuché por ahí es el oyente que escucha que bueno que hoy dijo que nos iba a visitar también en el piso bueno pero después son promesas usted sabe que Sofovich hacía eso antes de ir a una pausa comercial decía y no se vaya porque después viene la vedette y no sé qué podría ser en esa época no sé Yushito González por ejemplo por ejemplo entonces uno se quedaba mirando toda la tanda como un pavote esperando como un pavote también esperando a que viniera Yushito González así que esperando que vengan en este caso lo que tenemos acá es la don Tinta Cruel bueno es lo que hay ¿qué va a ser? Sí Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay pero qué tarde que eso me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini La Pampa Productividad Asociativismo y Exportación 28 de septiembre Establecimiento Los Dos Pinos Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino 1800 metros al oeste de Embajador Martini Forrajes conservados Manejo del agua Control de parásitos Picado de maíz y autoconsumo Mercado de carnes Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-53090 Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 2220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña Ah Si sos vecino de Tigre estás protegido Solicitás sin cargo a la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida o descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al centro de operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, SET o bomberos Para más información comunicate al 0800-122-TIGRE En Tigre seguro la pasás bien Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar son mis huellas son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte de quien piensa y así editar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar por la influencia Estamos escuchando a los monos de Darwin con este tema que es la cortina de tendencias se llama así se va a llamar así tiene un nombre pero yo le puse la cortina de tendencias porque me plate llegamos a tener 6 oyentes en vivo en Facebook Live increíble ahora estamos en 4 se ve que estamos bajando nuestra gracia 5 y así se van copando pero si te etiquetas por ahí ¿y cómo te etiqueto? no sé pero después mientras transmito podiste quitarte y debe ser yo no conozco bien esto yo tampoco a ver como hago más acá pongo solicitudes para unirse con invitados invita a tu amigo para reunirse en vivo es más complicado buscar a ver busco a Luis Aynaso ahí está y a Tinta a ver Tinta vos mientras haces el programa estamos al aire bien hola amigos hermosa mañana mucha humedad va a llover en cualquier momento venía para acá para la radio y veía una inmensa bola de fuego en el aire ah tenés cuidado Lorena Torres dice que estamos invitados a Bariloche bien así que acá salimos no sé que ahora salen los jets vamos en jets sí totalmente voy a poner este producto acá ahí está bien esto es radio que loca la tecnología así mientras nosotros no hablamos de nada no bueno pero la vida es así la vida es bella bueno estamos estamos con totalmente sí estamos con David Veloso quien se hace llamar Tinta Cruel o con Tinta Cruel que se hace llamar David Veloso sí bueno puedes suprimir el David Veloso no tengo problema ¿no? sí ¿cómo te dice la gente? David David de varias maneras tonto venga para acá sí tinta me dice mucha gente me conoce por tinta especialmente en el sí en el circuito artístico artístico bueno en el circuito artístico seguramente no pasó desapercibido una actividad que usted está organizando que voy a poner acá así que le ha intitulado invitados de tinta sí nace a raíz rápidamente de una invitación que me hicieron en forma individual sí y como yo no estoy acostumbrado digamos a exponerme digamos con exposiciones sino mediante lo virtual o mediante lo impreso sí se me ocurrió invitar a a gente amiga conocida y bueno y así se armó invitados de tinta que son muestras de tinta cruel sí ya estoy hablando como Maradona muestras de tinta cruel y de de doce artistas este platenses y de cava por eso la muestra es casi individual casi individual tal cual estamos acá mostrando muy bien porque yo manejo los medios audiovisuales muy bien no no si yo lo me da hasta escalofrío sí está Luisa Inazo conectada también y manda buen día beso a tinta dice bueno ojo con los besos de esta chica ah sí son sí son muy cotizados ah bueno Elena de Fera dice felicitaciones por el al artista gracias puede aportarnos arte dice ya no leo más bueno Elena de Fera seguramente va a aportar arte qué cosa curiosa porque mire yo le digo que particularmente nunca o sea no me creo artista y no sé por qué pero no a gatas dibujantes pero a gatas pero el arte qué sé yo qué es morirse de frío no pero más allá de eso lo que pasa que este como siempre lo mío desde muy chico fue el tratar de publicar o el dibujo comercial sí digamos como que es lo siento como algo desacralizado si me se me con perdón del término este con respecto a a la cosa del arte como una cosa que grandilocuente y todo eso sino que lo veo más llano tal cual o sea lo siento como una cosa más llana y más más común por ejemplo hay gente que por ejemplo le he regalado un dibujo y este me lo ha agradecido como si le estuviese regalando no sé un kilo de oro y pero a vos te pasa que quizás no no le das el valor digo el precio de las cosas el precio de las cosas en realidad es el valor que uno le da a las cosas vos fijate yo tengo en 20 el auto hace un año un auto que para mí vale un montón pero seguramente no es el precio del auto claro ¿entendés? pero bueno a mí me da lástima desprenderme del auto sé que anda bien que soy yo un valor emocional claro un valor emocional porque he llevado mucha gente arriba de ese auto claro voy a decir que traje remisero claro claro sí 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 hasta he terminado con vidas con ese auto digo tiene una carga emocional fuerte cosas lindas me han pasado sí 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 entonces para mí tiene un precio que para otro quizás no y por ahí pasa también con sus obras sí en realidad lo tomo como algo común como respirar el dibujar pero algunas personas regalarle un dibujo como que lo toman como una cosa realmente que me llama la atención digamos no me deja de sorprender de que una cosa que está hecha en un papel que no tiene gran valor los elementos con los que se hace tenga un valor emotivo superlativo vos sabés que a mí es horrible hacer autorreferencia pero una vez hace mucho me acuerdo que recibí por email me parece que fue un dibujo tuyo ajá en el cual mostrabas parecido después a otros que ya hasta te podría decir nos acostumbramos y nos volvimos adictos pero me mostraba por primera vez junto a otro periodista con el que hacía el programa y un invitado o dos en ese caso me parece que era Norberto Laporta y Ricardo Alfonsín y estábamos Luis Fontoira y yo lo tengo guardado añares vos sabés que fue de un impacto tal que para vos por ahí fue una cosa de dos minutos o que no le diste el valor fue de un impacto terrible fue una cosa increíble se los mostré a los dos protagonistas Norberto ahora fallecido Ricardo siempre se acuerda de ese y otro dibujo que seguramente impactaba hay uno muy gracioso nosotros un día vamos a confesarlo teníamos un programa de radio que era la tarde hicimos un evento un festejo de cumpleaños del programa que cumplíamos suponete 10 años era una suerte de barco que conseguimos prestado todo de arriba no pusimos un mango y la verdad que nos agarramos un cohete total porque habíamos conseguido entre otras cosas este caje de champán claro vos sabés que ustedes me invitaron a ese a ese evento pero lo que pasa es que yo en ese momento estaba haciendo le estaba poniendo todas las pilas al profesorado de historia o sea estaba terminando es más yo no sé si era tenía el final final de la última materia ese día que iban en el catamarán no sé cuánto por el río como para acordarse con la esborna usted también aparte en el río claro que ayudaba tipo el movimiento bueno la cuestión es que llegamos al programa en un estado bastante complicado que se notaba al aire aparentemente en ese momento no había cámaras de video nada no 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 se notaba el estado obviamente nuestros los conductores ¿no? Luis y yo y bueno y estábamos con un invitado no sé si era creo que Alfonsín sí era y entonces bueno en la historia se nos traba los dos conductores totalmente perdidos y un Alfonsín que miraba decía si me escuchaba papá era genial era genial así que bueno o sea gente joven ese tipo alocado en ese momento estábamos totalmente locos pero bien ahora no vemos no pero sabés qué pasa con el tema ese que vos mencionabas del dibujar a mí me ha pasado con algunas personas o sea que me han me han dejado algo o sea digo ¿cómo le digo a esta persona que lo que hace me ha pasado con Liliana Vitale con Gabo Ferro músico me ha pasado con Paco Ibáñez que para mí mi ídolo mayor de todos los ídolos y este entonces una manera de decirle me gusta lo que haces o sea seguramente hay mucha gente que te puede llegar a decir que le gusta lo que haces o por compromiso también te puede decir viste es una cuestión así diplomática y todo pero realmente creo que me ha pasado por ejemplo con Liliana Vitale hacerle un dibujo que lo usa siempre que es como un pájaro porque me impactó un disco de ella y realmente digo me motivó a hacerle un dibujo que le mandé después por mail y que ella me agradeció y vi todas esas cosas o sea como que en ese punto sí o sea el dibujo me ha dado muchas de esas satisfacciones digamos de poder demostrar qué sé yo como un agradecimiento un agazajo a las personas que a uno le están dando cosas yo me acuerdo siempre del programa de tendencias porque realmente siempre me ha aportado material para dibujar ¿en serio? tal cual sí 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 como disparadores ¿te inspira nuestro programa? bueno no tanto pero sí no totalmente si no te retirás por esa misma puerta que entraste inmediatamente no vos sabés que me o sea la del escuchar algunas cosas es como que son como llaves para yo terminar de armar un concepto gráfico me pasa a veces me sucede tenemos que pasar la factura porque no es gratuito no es gratuito vamos a escuchar escuchamos algo de música ¿por qué no la presentás? como si fueras una locutora radial bueno hola amigos sí a continuación una nueva mañana comienza con Fatoruzo haciendo un candombe de los Beatles o beatleando un candombe o algo así para la un candombe un candombe Si no viste a mí, si no viste a mí, I don't know why you should want to hide, but I can't get through. My hands are tied, I won't want to stay, I don't have much to say, and I will fly away. And you won't see me, you won't see me, time after time, you refuse to even listen. I wouldn't mind if I knew what I was missing. The blue days are blue, they're filled with tears, as it sighs close to you. It feels like tears, yes it seems so long, oh it seems to be gone, and I just can't go on. If you won't see me, you won't see me, you won't see me, you won't see me. Ay, me agarró fiaca, che, 8.50, 11 digo yo, ya me quiero ir, ¿no? 8.50 de la mañana, vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos esto que son una invitación. Sí, es una muestra que es hasta fin de mes, se puede visitar en la Fundación MediHome, está como tarjetero mexicano, le digo yo. Sí, estamos en vivo desde México. Invitados de tinta se llama esta muestra que se autodefine como casi individual, porque no es individual, hay muchos participantes en esta muestra, como por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Ro Barragán, Florencia Melo, Gabriel Busquets, me voy a olvidar. No, no, varios más, varios más. Un montón, son un montón. ¿Quieres que nos lea a todos o si no quedamos mal? Chola Cholais, Luz Mala, María Agustina Luque, María Belén Pereira, Ivana Calamita, Dolores Pardo, Julieta Barman, Simón Hatip, Leonardo Abel Pérez, Florencia Melo, ya lo dijiste, ¿no? Y Agustina Antonella Luque, entre Ro Barragán y alguno más que... La Fundación MediHome, para la Rehabilitación e Integración Social, ¿esto queda en dónde? En La Plata. Casi 42 entre 12 y 11. No me lo puso acá. No, me tiene igual, es que esta gente... Qué cosa, che, qué cosa, qué improvisado. Los invitados de tinta ahí en La Plata, están invitados todos. Sí, hasta fin de mes pueden ver una hermosa muestra. Hermosa muestra, hermosa muestra. Bueno, agradezco muchísimo que haya venido, también nos trajo el oficio de la tinta, que es un libro, un diario, un diario que salía ya por 2014, que mostraba, en el cual colaboraba mucha gente, muchos artistas que hacían estos trabajos espectaculares en tinta, son todos en tinta china. Sí, la mayoría son tinta china o lápiz. Qué linda, son unas ilustraciones espectaculares. ¿Cómo se llama esto? Ilustraciones, dibujos, perdóneme la ignorancia tan básica. No, 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 bueno, sí, ilustración, básicamente es ilustración, ¿no? Que viene ahí de la cuestión de iluminar páginas y de ilustrarlas. Te felicito, una lástima que, bueno, obviamente siempre el tema es de La Plata y de los trabajos. Sí, pero fue hecho con entusiasmo y en realidad tengo ganas de sacar otro periódico que se llama, espero que lo registré como Estrella Negra. Estrella Negra es un periódico más de arte, digamos, con notas. La idea era, qué sé yo, tengo gente como Rodrigo Cañete, que es un crítico de arte que está bastante bien posicionado y que tiene unas críticas bastante críticas y gente, digamos, de mi conocimiento para armar una cosa más teórica con respecto a ciertos posicionamientos del arte y del arte contemporáneo, que es bastante díscolo y difícil de encasillar. Pero, digamos, esto es de ilustración y dibujo. Yo le agradezco muchísimo que haya venido hasta acá, Don David Veloso. El gusto es mío. Don Tita Cruel, sí, ya lo sabemos, pero queda bien decirle. Sí. Estas cosas son protocolares, ¿no? Tal cual. Sabemos que el gusto es de usted. Pero igualmente gracias por haberse acercado hasta acá. Es un esfuerzo importante, calculo una persona que suele dormir tanto como usted. Mayor. Y ahora lo voy a dejar porque tengo que atender también, en el mismo lugar donde está usted sentado, a Roberto. Roberto es nuestro oyente, el oyente que escucha, que hoy tuvo la dedicación, gracias, Roberto, por venir, ¿eh? Espero que le dejo lugar a Roberto. Hola. ¿Qué dice, Roberto? Un gusto conocerlo personalmente, finalmente. El gusto, lo entiendo, sí, el gusto es todo suyo. Quería compartir algunos de los temas que hoy publican los matutinos, los diarios, en un rato los vamos a analizar con Hugo Grimaldi, pero me interesa la visión de un oyente. Qué loco, ¿no? Porque me tendría que interesar la audición de un oyente. Y apúrese porque estoy quedando sordo, me parece. Sí, vamos a apurar. No, por eso lo invité por un tema de lectura de labios, que es mejor que hacerlo en vivo y en directo. Tal cual. Bueno, obviamente, el tema México ocupa la portada, por lo menos vamos a hacer comparación de portadas. Apa, se me cayó la transmisión en vivo. Sí, sí, que son del vivo. Bueno, bueno, en fin. Así es la vida del vivo. La de México. Es así que es una grieta el vivo. Sí, sí, Roberto, la verdad que sí. Voy a dejar el trámite en vivo. Listo, me aburrí. Ahí está. Página 12, por ejemplo, pone en la tapa que de repente se abrió la tierra, es el título, exactamente 32 años después del terremoto que la destruyó en 1985 en la Ciudad de México volvió a temblar. Se derrumbaron más de 50 edificios y se generalizaron. El pánico y la solidaridad. El terremoto que afectó a otros estados, como Morelos, Puebla y Guerrero, ya causó por lo menos 140 muertos. Y el cronista también hace referencia a esto, muerte y desesperación, tras un fuerte terremoto que conmovió a México. Estoy hablando de las tapas, obviamente todos los mencionan. Clarín también, su tapa, el principal titular tiene que ver con esto. Y hablando de México, las tapas están a la orden del día. Claro. Sí, sí, exactamente. Bueno, México tan lejos de Dios, dicen, y tan cerca de los Estados Unidos, como que bueno, sigue alejándose de Dios, parece con esto que es terrible lo que ha pasado. Sí, lamentable. Así es. Es el problema de las placas tectónicas. Y sí, sí. Se pegan así, se muerden, se pellizcan y pasan estas cosas. Investíganse una mochila, ya en el rastrillaje era de Maldonado, el tema de la desaparición del artesano también sigue siendo ruido. Sí, mucho. Así que, bueno, en este caso el juez Otranto intenta determinar si una mochila y una campera halladas en el operativo, que se hizo el lunes en el campo de Cuyamén, pertenece o no a Maldonado. Serán sometidos a las pericias y se buscará si tiene ADN del joven y la familia del artesano le hará otra recusación al juez. Yo le quiero hacer un planteo, no con Maldonado ni nada de esto, después lo vamos a hablar en serio con... No digo que con usted no se hable en serio. Por favor, no se me va a ofender Roberto. Roberto es el oyente que escucha. Sí. Roberto, yo me pregunto a veces si somos o nos hacemos, ¿no? Toda la gente se queja que hace tres semanas, cuatro, que hay escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, que no hay clase, que los chicos, que no sé qué. Algunos ya están pidiendo mano dura, represión, que tomen las escuelas, que para qué está la policía, que el gobierno no puede gobernar. Dos o tres cosas. Primero, un buen gobernante no solo es el que gobierna en el paraíso de Adán y Eva, sino que gobierna después de que se comieron las manzanas también, ¿no? Tiene que gobernar eso. O sea, administrar el conflicto, buscar soluciones, no llegar a tirar la soga tanto como para que se tomen y se lleguen a tomar medidas tan extremas, porque se está violentando un derecho a la educación, es parte no solo culpa del que toma el colegio, sino del gestor, del mal gestor en todo caso, que hace que estas cosas sucedan, porque no podemos desconocer que siempre para que haya, pase algo de un lado, tiene que pasar algo del otro. Y del otro lado, donde nadie pone la lupa, es donde hay una mala gestión, en este caso, una mala gestión de la crisis. Una mala gestión de la crisis que hoy... Una mala gestión es una indigestión. Le pido, por favor, escúcheme, por favor, le pido, si estés oyente, ¿para qué está? Está bien, lo escucho. Lo escucho, ¿eh? Bueno, no, la cuestión es que, yo digo, esta falta de gestión, esta mala gestión, también debe ser tomada en cuenta, debe ser considerada. No sé, Roberto, ¿qué dice usted? Sí, lo que le dije, es una indigestión. Pero dígame algo más, por favor. No sé. La cuestión es que yo a veces me pregunto si era necesario esperar tres o cuatro semanas para que los reciba la ministra. Ahora, la Defensoría del Pueblo, de la Nación, tomó cartas en el asunto, o la de la ciudad, no sé cuál es, pero estos organismos que están para defender el interés público, los derechos, así que son más de tipo colectivo, tomó cartas en el asunto y le ordenó a la Ministra de Educación recibirlo. Si la Ministra de Educación dice, no tengo ningún problema en recibirlo. Si no tenés, señora, ningún problema, como dicen los paraguayos, si no tenés, señora, ningún problema en recibirlo, ¿por qué no recibiste antes y evitaste tres o cuatro semanas de toma? Porque estaba en recreo. Estaba en modalidad de recreo la ministra. Y alguien tocó el timbre y dijo, va. Va, le travió el recreo. Pero la verdad, escucháme, podías haber evitado cuatro semanas, necesitabas que te llamara la Defensora General del Pueblo para sentarte con la gente y explicarle en qué consiste la nueva escuela secundaria. Tan flojo de papeles estás que no podés sentarte y escuchar y debatir eso. A veces hay mucha soberbia de parte de algunos funcionarios. Pero la verdad, una pena. Una pena porque te estás hablando de cuatro. Los que reclaman con fuerza que vuelvan a las clases, está mal la toma y clases y todo eso, también deberían exigir alguna explicación de por qué la Ministra demoró cuatro semanas. Hugo Grimaldi, no sé qué pensás de esto. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien. Estamos poniéndonos casi a contrapelo de lo que piensa toda la sociedad. A ver si me... Ah, bueno, me gusta, me gusta. Te gusta. Por lo menos para llamar un poco la atención. Digo yo, después de cuatro semanas de tomas de colegios, donde toda la sociedad, con razón, reconociendo el derecho que tienen los chicos a estudiar y todo, decía qué lástima que se haya politizado una protesta que por ahí era genuina y todo, pero terminó partidizada, ni siquiera politizada, partidizada, aprovechando el frente para la victoria, marxistas que se parecen más a Groucho Marx que a Carlos, todo ese tipo de cosas que pasaron, que realmente uno pregunta cuál es la bandera que están defendiendo estos chicos con las tomas y no sabe, porque se ha mezclado tanto que no sabe si están criticando las escuelas secundarias, si tienen miedo de que McDonald's entre a las colegias, bueno, no sabe muy bien. Ayer, perdóname, hablé con el rector del Buenos Aires, con Gustavo Sorsoli, y decía que los pibes no saben porque el Ministerio de Educación no explica. Bueno, buenísimo que te haya dicho eso. Bueno, lo dijo ayer y yo lo compro, porque me gustaría que alguien del Ministerio de Educación me diga qué es esto de las famosas prácticas. Yo no creo que sea explotación, ni tampoco creo en la flexibilización, pero digo, ¿qué es? Explícame y después de eso tomaré mi postura. Mi postura, exactamente, falta información. Básicamente por esto surgen los conflictos, ¿no? Hace cuatro semanas que están tomados los colegios. Hoy se va a reunir la Ministra de Educación por primera vez con las autoridades, los padres o los chicos que toman los colegios, los centros estudiantes, no importa. ¿Pero por qué? No por voluntad y por propia decisión o por convicción, sino porque se lo ordena la Defensoría del Pueblo. Creo que es la de la Ciudad, ¿no? O la de la Nación. Supongo que es la de la Ciudad. Bueno, se lo ordena. Y ella no tiene ningún problema en acatar esa orden, sentarse, según lo que dijo, y explicar la nueva escuela secundaria. ¿Por qué no lo hizo antes? Yo te voy a explicar, porque lo conozco. ¿Hubiera evitado la toma? No lo hizo antes porque la Ministra entiende que ella no puede someterse a un régimen de apretada, como es una toma del colegio, para atender a los alumnos. Entonces encontró esta beta de incidir hacia la Defensoría del Pueblo para que la combinen. Y de esta manera ella no baja sus banderas y puede allanarse a charlar. La verdad son estupideces. Uy, Hugo, comparto totalmente. Estupideces, aparte, se llevan puestos cuatro semanas de estudio de pibes que ya vienen mal capacitados. Y es un fenómeno raro que se da, ¿no? Siempre como que la educación era superadora. Es decir, antes con la lógica de mi hijo el doctor, se enorgullecía el padre de que su hijo accedía a una mejor educación y a más educación. Hoy estamos viendo un fenómeno donde yo creo haber tenido mejor educación que mis hijas actualmente y seguramente mi mamá puede decir algo similar con respecto a sus nietas. Entonces, como que vamos para atrás. Antes no, la educación era mejor. Te podrían decir, sí, mirá, mi hijo se busca mejor que lo que me eduqué yo en mi época, que eran todos atrasados. Hoy yo estoy convencido que tuve una mejor escuela secundaria y tuve una bastante berreta, te diría, o normal, si se quiere, que la que tienen hoy la media de los chicos en el país. Yo también estoy convencido de lo mismo. Estudiábamos más, me acuerdo. Pero no, tu pensamiento no es disruptivo para nada. No, pero, bueno, te prometo que... ¿Qué querías, cambiar el mundo? Pero te prometo que mañana lo cambio. No, pero la verdad que la ministra se metió en un callejón sin salida y estas cosas se arreglan charlando. Por más que la política mete a la cola y todo. Sí, sí, sí. Tenés que tener un poco de muñeca, ¿no? Sí, tal cual, porque administrar bien, y lo decíamos acá con el amigo David o Tinta Cruel, que es un artista que te presento, Hugo Grimaldi, Tinta Cruel, un gran artista. Decíamos eso, ¿no? Que la buena gestión, en el caso de la educación, no solo es gestionar bien situaciones amables, sino también sobre gestionar la crisis. No, pero estas cosas, sobre todo en un rubro tan crítico como la educación, ¿sabés lo que requiere? Que todos estemos pendientes. Sí. Ah, bueno, la sociedad exigente. Un control más estricto, obviamente, que la sociedad también se duerme. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí corre la zanahoria, viste, detrás de la zanahoria por otras cosas, pero en estas cuestiones no se tiene que dormir. A mí me consta que la gente del Ministerio de Educación porteño le dio juego a los chicos, ¿eh? Cuando planificaron esta historia del cambio para el 2020 y pico, por supuesto que no lo puede hacer orgánicamente, porque los chicos, más allá de los centros de estudiantes, no tienen una representación orgánica de voz y voto. Pero sí hablo con ellos, etcétera, etcétera. Pero como vos decías, también estamos en tiempos electorales, ¿no? Sí, sí. Sosoli contaba lo mismo. Todo complica. ¿El hombre maneja la pluma? Sí, manejo la pluma. ¿El dibujo? Sí, sí, sí. Soy un eximio. ¿Un eximio? Un eximio. Está realizando una muestra en La Plata interesante. Yo te muestro algunas de las cosas que ha hecho y realmente te impacta. Después te las muestro, Hugo, pero... Bueno, después lo vemos. Pero la verdad que en la tradición del periodismo argentino, el dibujo es todo a un capítulo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Sí, o sea, podemos citar a Zabat como la nave insignia del dibujo editorial. Pero a Landru. Bueno, sí. Pero a mi amigo Raúl Perrone, por ejemplo. Claro, Perrone también, sí, sí, sí. Hay tipos realmente muy grosos en materia de pluma de dibujo en medios, en diarios. Más allá de los que hacen los chistes, digamos. Tal cual, sí, sí, sí. Y que no habrá dos casos, ¿cuál era el que decías vos del New York Times, no? Ah, claro, los cartones editoriales del New York Times, que en la actualidad también tienen mucha vigencia y son, prácticamente, son columnas editoriales. Claro. O sea, por, digamos, por lo ácido, por lo mordaz, este... Por el impacto. Claro, con lo que trabajan. Sí. Mirá, yo cuando trabajaba con Raúl en el cronista comercial, él venía siempre muy lírico, muy artista, ¿no? Siempre en otro mundo. Explicame un cachito, explicame un cachito. No necesitaba darle más de dos líneas para que el tipo elaborara en esa cabeza lo que quería decir con su dibujo. Sí, una genialidad especial. Sí, sí, sí. Ustedes por ahí no se dan cuenta, pero son genios. Y son periodistas, sí. ¿Qué periodistas, no? ¿Qué periodistas? Sí, sí, es todo un rubro que es interesante. Es una técnica también, el trabajo. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, David. No, gracias. Nosotros nos reencontramos mañana a las 8. Bueno, pero querías cambiar el mundo y te pinché el globo. No, mañana, te prometo... Sí, lo cambiamos mañana. Te prometo que lo cambiamos, sí. Sí, 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 juntos. Quédense con Hugo Grimaldi. También otro soñador. De vez en cuando soñamos, nos permitimos soñar a la mañana. Mañana nos reencontramos a las 8 de la mañana aquí en Ecomedios. Gracias, Javier. Y, bueno, chau, hasta mañana. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados VA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos de A. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural, historia viva, con paisajes de singular belleza. Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional, completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Puedes irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llámá hoy mismo al 0800-10222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en ProvinciaSeguros.com.ar. Carlos Peregrini 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar. 0800-666-8400, inscripción 499. Qué bien la hiciste, doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, mirá, y el matrimonio cómo viene. Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en BancoCiudad.com.ar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida o descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en casos de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia de COT, CET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE. En Tigre, seguro la pasás bien. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy, y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano. Tendencias. Solo tendencias. Tendencias.